Y tenemos la información desde la provincia, porque fiscales del Ministerio Público y agencias de la Policía Nacional Civil llevaron a cabo un allanamiento en el interior de la finca Santa Ana. Esta está ubicada en el kilómetro 72, jurisdicción de Antigua Guatemala. Una llamada anónima había dado la información que adentro había un terreno con plantaciones de marihuana. Al llegar se percataron que 24 horas antes la plantación había sido cortada. Así es precisamente lo que se encontró. Estas son las imágenes que se encontró la Policía Nacional Civil. Y siempre con más información de lo que sucede en el interior de la República. Una supuesta pelea pasional terminó con la vida de una joven de 20 años de edad en una discoteca ubicada, esto en Puerto Barrios. Cuando salía de una discoteca en Puerto Barrios y Zaval, Karen Renata Ramírez y Piña, de 20 años, fue atacada a balazos por otra mujer luego de una discusión, aparentemente por una relación sentimental con un hombre. El informe de la PNC detalla que todo ocurrió frente a la discoteca, cerca del malecón del referido municipio. Bomberos voluntarios fueron alertados y trasladaron a Ramírez, quien debido a la gravedad de las heridas murió en la emergencia del hospital de la localidad. Agentes indicaron que el crimen ocurrió luego de una discusión que Ramírez tuvo con otra mujer, supuestamente por celos extremos, lo que es investigado por autoridades. Además, se recabaron evidencias en el lugar para dar con el paradero de la mujer que atacó a Ramírez, ya que luego del incidente huyó. Según testigos, una de las mujeres involucradas encaró a la otra por supuestos vínculos sentimentales con un hombre. Luego de unos minutos, la discusión llegó a los golpes, pero una de las involucradas llevaba un arma de fuego que utilizó para dispararle a Ramírez.